Hola, soy Carlos Neiva, gerente de Trade Marketing de Enipro Seca, representante de la marca Avelina y pues queríamos comentar un poco la historia de la marca. Nacemos hace 8 años en Venezuela, sin embargo tenemos más de 20 años de experiencia de comercialización de nuestros productos y pues estamos empezando a hacer la distribución en América Latina. Hemos ingresado en los mercados de Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Colombia, Aruba, Curacao, entre otros países y pues este día de hoy estamos aquí participando en el Estudio Alimentario Perú 2017 con la intención de conseguir distribuidores para comercializar nuestra marca en Perú a nivel nacional. Actualmente ya contamos con nuestra presencia en Estados Unidos, en las cadenas Sedano y Dixie y próximamente pues estaremos en nuevas cadenas importantes de Estados Unidos a nivel nacional. Nuestra planta está ubicada en El Doral, en Miami y pues esperamos dentro de poco poder ofrecer una nueva variedad de productos. Nuestro portafolio de productos está conformado por todo lo que tenga que ver con avena. Estamos hablando de las avenas tradicionales, instantáneas, fortificadas, jocolas enteras y avenas saborizadas o sabores y sabores más sustratos. También acabamos de lanzar una nueva línea de avenas, en este caso una línea premium llamada Avenida Selecta y el próximo mes ya estaremos haciendo el lanzamiento de nuestra nueva línea de barras Avelina Golden Bar. La innovación ha sido una parte importante en el desarrollo de nuestro portafolio. Hoy en la empresa contamos con avenas que vienen ya mezcladas con otros ingredientes. Por ejemplo tenemos una avena que está mezclada con linaza, chida y sesamo, tenemos avena con pecorrayado, tenemos avena con canela, tenemos avena con bases de almendras. Y pues ha sido parte digamos del proceso de crecimiento de la empresa y estamos en la búsqueda de nuevos productos para poder hacer mezclas más interesantes, más atractivas para el mercado de Latinoamérica. En este caso por ejemplo hoy en Perú estamos evaluando la compra de productos como la quinoa, entre otros pues que tienen aquí a ser considerados como la superfoods. En este caso pues proveen al organismo de ciertos nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, etc. Nos invitamos a visitar nuestra página web www.veninam.com y bueno a recomendar y a buscar más todos nuestros productos en el mercado Perú, en el mercado Perú y en el mercado Venezuela. Gracias.